¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos algunos periódicos grandes, pero la mayoría son de mercados más pequeños. Todos entusiasmados por resistir el asalto de Trump al periodismo, agregó Pritchard. Esta respuesta conjunta llega una semana después de que Trump insistiera en la idea de que la prensa es el enemigo del pueblo estadounidense. Los medios de comunicación falsos odian que diga que son los enemigos del pueblo solo porque saben que es verdad, escribió Trump en su cuenta de Twitter. Causan gran división y desconfianza a propósito. Gracias por ver el video.